Hola super amigos, super suscriptores del mundo, bienvenidos a esta parte 2 de Minecraft en la que va a ser como una especie de review y también hay una aldea por aquí cerquita, quita cerdito, quita maldito cerdo, que no sabes que hacer con tu vida, maldita cero oscaba, no, fuera, a ver, ahí hay una aldea y esta lloviendo, mi casa se puede hundir, pero como estoy un creativo para enseñaroslo a esto, es, es tu caldo, rosado, si tu, que estemos rosadí, 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 donde rayos estará ese zombie que acabo de escuchar, que me lo voy a cargar con los huesos Dale, creo que ya no sé dónde está Pero de paso, vamos a robar No hay nada interesante, es que le estoy escuchando al hecho, pero no sé dónde rayos está Ahí es el problema, a ti nada, no hay nada aquí Esto es muy trambólico Nada, a ti tampoco 20 bloques, 20 Vamos a ver, a ver si haciendo el portal gigante Se va a hacer gigante, quiero ver la comprobación Vale Vale, a ver De forma que se pueda Eh, hola, hola señor, eh, vendo pizzas Deja de hacer esos ruidos No me quiso Es un fantasma Pero qué cara Amargado total Esa caballo, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué tienes tan swag? Esa caballo, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué tienes tan swag? Esa caballo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pasa? ¿Por qué tienes tan swag? Esa caballo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pasa? ¿Por qué tienes tan swag? Esa caballo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pasa? ¿Por qué tienes tan swag? Esa caballo, ¿qué te pasa?